Cómo hacer una fiesta de decoración de galletas Hola soy Lupita, bienvenidos a The Cookie Couture Hoy estoy muy contenta porque les voy a compartir una de las cosas que hicimos en esta navidad Nos juntamos con varios de nuestros sobrinitos para hacer galletas decoradas para los reyes magos Espero que les guste mucho este video y también les voy a decir las cosas que necesitamos Para hacer esta actividad, vamos a empezar Como ustedes saben en cada país hay tradiciones diferentes En México los reyes magos son los que traen juguetes a los niños Así como en Estados Unidos es Santa Claus y en otros países también Es la tradición de dejar el zapato cerca del árbol Con una cartita dedicada a los reyes magos en la cual les pides los juguetes que más deseas También se deja un platito con galletas, un vasito de leche y a los animalitos también se les puede dejar agua en el jardín Decidí hacer la misma galleta para todos los niños para que fuera más fácil y no tener que hacer tantos colores de icing Para esta actividad hice 9 galletas grandes de reno y 20 mini galletas de navidad Hice una taza de icing de consistencia de rellenar en color café y color verde Media taza de icing de rellenar de color rojo, negro y blanco Todo el icing de rellenar lo puse en unas botellitas con tapa para que fuera más fácil que los niños los utilizaran En una manga pastelera puse icing de consistencia mediana para delinear en color natural Entre otras cosas vas a utilizar mini grajeas, palitas de madera o cucharitas, servilletas y platos desechables Le agradezco mucho a mi hermana que me haya dejado hacer las galletas en su casa porque sin eso no hubiera podido hacerla Ella hace pasteles y sus hijas hacen galletas decoradas y ustedes las pueden seguir en Instagram en Curly Pasteles Preparé la mesa y en cada lugar puse un platito con las galletas que cada quien iba a decorar Ya que los niños llegaron a la mesa la primera actividad fue que adivinaran que figura era la que iban a decorar Como ustedes saben las galletas las puedes ver desde muchos puntos de vista y estuvo muy padre que todos tenían una idea diferente Pero uno de ellos le adivinó y era un reno Para que fuera más fácil primeramente les enseñé una foto de cómo quedaba la galleta decorada Es muy importante que si vas a hacer esa actividad con niños que ya tienen celular Que les mandes la foto de la galleta para que sea más fácil que ellos se puedan inspirar Empecé por delinear la galleta para que ellos vieran cómo se iba haciendo el reno Después de enseñarles cómo se delinea la galleta les expliqué cómo se utiliza el icing de consistencia de rellenar Y dejé que cada uno de ellos utilizara los colores que más les gustara para que sus galletas fueran originales Esta es una actividad que la pueden disfrutar niños de diferentes edades El más pequeño de la familia tiene 6 años y la más grande tiene 20 años Y todos disfrutaron de igual manera decorar estas bonitas galletas ¡Gracias! 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 Estuvo muy muy padre esta actividad porque me encantó ver como cada galleta era diferente y cada una tenía la personalidad de cada uno de ellos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video y si son nuevos en mi canal por favor suscríbanse si les gustó por favor regálenme un like y también no se olviden que me pueden seguir en mis social media y nos vemos hasta la próxima y con mucho cariño les deseo lo mejor para este 2019 ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!